Hola amigos, gracias por estar aquí. Eso quiero decir que os interesa vuestra salud y eso nos pone súper contentos. El vídeo que estáis viendo en el día de hoy es para todos aquellos que tenéis el pie pronado. Estáis viendo un ejercicio con unas gomas elásticas en el que vamos a crear una resistencia y con ese gesto que estáis observando vais a fortalecer la musculatura intrínseca del pie y sobre todo vamos a intentar fortalecer el tibial posterior que es el que sufre cuando tenemos un pie pronado por la distensión a la que se ve sometida por el aumento de la pronación. Una advertencia, todos aquellos que tenéis el pie cabo o con mucho puente como se suele decir que es comúnmente conocido, no lo vamos a hacer. Para los pies cabos hay otros ejercicios para fortalecer la musculatura de los peroneos en este caso y ese ejercicio no nos va a venir bien porque va a favorecer la lesión que podéis tener por vuestro pie cabo. Entonces, pies pronados, hacer este ejercicio que os va a venir fenomenal para evitar lesiones, evitar dolores y evitar problemas. Nos vemos pronto.